Yo a Manuel Serrat cumpliendo en este 20, 23, 80 años de edad y más de 50 dándonos sus mejores canciones y composiciones Un homenaje para él, para la libertad, como esta canción Para la libertad, sangro, lucho y pervivo Para la libertad, mis ojos y mis manos Como un árbol carnal, generoso y cautivo Doy a los cirujanos, para la libertad Siento más corazones que arenas en mi pecho Dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras De futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carne talada Retoñan araladas De sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Aún tengo la vida Para la libertad Sangro, lucho y pervivo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal, generoso y cautivo Doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras De futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carne talada Retoñan araladas De sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Tanado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Para la libertad La libertad Se irá Seguir의 Enfl runter Seguir Y la libertad Elbernab örn Dominare Ya Mi